La alta velocidad no siempre es recomendada cuando uno está al mando de un camión de gran porte y menos todavía con lluvia de por medio. Dos camiones se reventaron de frente sobre la avenida José Félix Godoy de la colonia Thompson, de la ciudad de Ipané, a eso de las 9 y 45 horas de ayer. Los intervinientes creen que la pista mojada por las precipitaciones de ayer sumada con el exceso de velocidad terminaron en este incidente rutero, que afortunadamente no dejó víctimas fatales. El conductor de uno de los rodados involucrados se quedó atrapado entre los hierros retorcidos. El mismo fue rescatado por los agentes de la comisaría cuadragésima Ipané y los bomberos voluntarios de esa localidad. Luego de liberarlo, el chofer fue llevado hasta el hospital de trauma para su atención médica.